A pesar de que el paro siga aumentando en Guipúzcoa, en el mes de abril apenas ha subido un 0,1%, o lo que es lo mismo, 53 personas se han inscrito a las listas del paro en el mes de abril. Sin embargo, en el último año el incremento ha sido de 11.702 personas hasta concluir abril, con un total de 36.400 parados en Guipúzcoa. El paro en Euskadi ha registrado en abril un incremento intermensual del 0,8%, 1.021 desempleados más que en marzo. En el último año se han contabilizado en la comunidad autónoma vasca más de 40.000 parados. El 50,5% del total de desempleados de Euskadi en abril eran mujeres, mientras que el 10,1% eran jóvenes menores de 25 años. Por sectores, los servicios absorbieron el mayor número de desempleados de Euskadi, aunque la industria concentró ya más de 25.000. En menor medida el desempleo también afectó a la construcción, donde se contabilizaron casi 15.000 parados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!